Entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, ahora de 2017, se va a estar desarrollando en distintas sedes en el barrio de La Boca el Festival de Tango, justamente de ese clásico barrio porteño. Nos acercó acá a las instalaciones de Canal Abierto Pablo Bernaba. Él es parte del Quinteto Negro La Boca, uno de los colectivos que organiza este festival. Y bueno, empezar preguntándote cómo surge la idea de hacer un festival de tango vinculado puntualmente al barrio. Bueno, ¿qué tal? El festival nace en el 2010, a fin del 2010, producto de una clausura que hubo en un lugar de un amigo, Gustavo Núñez, el Malevaje Arte Club, una tanguería, la cual veníamos tocando el grupo, bueno, como el Quinteto en La Boca, dando sus primeros pasos y otros grupos de la escena de esos momentos. Y bueno, la clausura, como tantos, se viene haciendo tanto el gobierno de la ciudad, ¿no? Hace tiempo, viene afectando a lugares del tango. Y en ese caso, bueno, el lema de ese festival, bueno, ahí nos juntamos con distintos personas del bar, distintos colectivos y se armó este festival. Este primero que se llamó el tango, que tuvo como lema, justamente el tango no se clausura. Así que bueno, fue una respuesta del barrio en su conjunto, de la comunidad tanguera del barrio, hacia un evento, digamos, que consideramos autoritario en ese momento, con la clausura de un lugar por no tener, digamos, era una cuestión sumamente menor. Y a partir de ahí se fue generando, este festival se vio como punta de lanza para tantos otros barriales que surgieron después, ¿no? Y hoy ya ha pasado el tiempo y estamos en esta octava edición y han surgido después del barrio La Boca, de Valentín al Cine, a Lanús, el de Parque Patricio, Boedo, Caballito. Y bueno, nosotros seguimos con esta cuestión autogestiva, sosteniendo este festival con mucho esfuerzo, pero también con mucho cariño. ¿Qué característica o qué diferencia a estos festivales barriales, surgidos del propio barrio, de la propia comunidad de los barrios, de los festivales por ahí que organizan desde los gobiernos, los festivales por ahí oficiales? Bueno, mucha diferencia, digamos, lo autogestivo, sobre todo eso, y después lo under de la movida y de la producción. Nosotros, el festival se hace con... Principalmente se hace con la voluntad de los músicos, que año a año suman y se quieren sumar y siempre queda afuera la programación, que es un movimiento de tango muy solidario en ese sentido y ahí nos prestamos la colaboración permanentemente en los festivales que, sobre todo en lugares como La Boca, se hace muy difícil sostener una autonomía autogestión. No olvidemos que es un lugar, territorialmente, por distintos factores, muy complicado, donde siempre el gobierno, ahora el gobierno nacional, ha hecho foco desde cuando estaba en la ciudad. Así que es un espacio difícil y mantenerlo de esa manera, mantenerlo con la bandera de la autogestión, bueno, es un valor extra. Y en ese valor extra está la diferencia, una de las diferencias. ¿Por qué marcas esto de que es un lugar difícil? Y porque sí, ya de la entrada, o sea, cuando nosotros estamos cerrando el primer festival, ya que gobierna la ciudad, el mismo día había puesto otro evento paralelo en el cierre, que tuvimos que negociar el escenario, entre comillas. Es un lugar donde todavía el Distrito de las Artes no se había instalado, o se instaló después, en ese momento. Entonces ya había, hay una cuestión de foco puntualizado en el barrio La Boca, una cuestión inmobiliaria, distintos, donde el poder, en sus distintas formas, fue viendo La Boca como un lugar apetecible. También está la cuestión del club, de la expansión del club. ¿La cuestión turística? La cuestión turística, bueno, sí, todo tiene que ver con el negocio. Nosotros, en cuanto a la estética, nos diferenciamos bien de la cuestión de Caminito y del tango, Ford Sport, que se pasa por esos lugares. Nosotros nos alejamos de esa estética y nuestra propuesta va por otro lado, no por un tango de recuerdo, casi bizarro, sino por un tango más que tenga que ver con las cuestiones de, con lo que es la Buenos Aires de hoy. Un poco por arriba, vuelo de pájaro, y por ahí danos algún lugar donde podamos consultar, pero más o menos en la programación, ¿qué es lo que va a haber en estos días en el festival? Bueno, en la programación nos manejamos todos por las redes sociales, en eso creo que nos hemos entendido por ahí, también tiene que ver con el público a donde nos queremos dirigir. En la página de Facebook está el fanpage del Festival de Tango de la República de La Boca, y también, bueno, distintas radios y medios como este que colaboran en Fusión, pero puntualmente para ver la programación está en la fanpage del festival, Festival de Tango de la República de la Boca, empieza el jueves con clases, con un formato más de milonga, clase de tango, luego baile, con grupos tocando para que bailen, mechando con pistas, esto va a ser Blue Special, un lugar bastante antológico en el barrio, sobre todo vinculado al blues, como dice su nombre, ahí apenas en la puerta de la entrada a la República de La Boca, como le decimos nosotros, ahí enfrente al parque de Sama, Brauna del Cien, ahí va a ser el día jueves y después el viernes, donde vamos a estar tocando, bueno, el viernes toca el Quinteto con Juan Batuón y un montón de grupos más, también arranca la movida a 7 de la tarde, viernes y sábado, esto en el Cine Teatro Brown, que es un espacio también muy importante para el barrio, sobre todo en estos últimos años, y que está en Almirante Brown, y 1375. Todo esto con entrada libre y gratuita, se pasa una gorra, se pide una gorra, que es parte de esta autogestión y de esa diferencia con lo gubernamental. Haciendo a la actividad un poco de la orquesta, del Quinteto, recién hablabas de que, bueno, buscaban contar la Buenos Aires de hoy, sin embargo, el último trabajo de ustedes, que es este que tenemos acá, Tangos Libertarios, en base a textos de Osvaldo Bayer, habla de cosas que pasaron en otros lugares del país, en otro contexto histórico. ¿Cuánto de eso habla de hoy? Bueno, lo veníamos hablando tras la escena, ¿no? En principio, ese disco nace con, también tiene que ver mucho, Severino y Giovanni, que fue el disparador, ¿no?, que queríamos hacer un homenaje al anarquista, y sentimos que son homenajes o temas que se debieron hacer en su momento y no se hicieron, o quizás quedaron perdidos en la historia del tango, porque el tango también tiene sus historiadores que van contando la historia como cuentan, y van recortando y filtrando y segmentando la historia y llegando a un estereotipo del tango que el tango es esto y generalmente habla de esto y no le pidas más. Nuestro caso era justamente abrir, dentro de nuestra propuesta, abrir ese espectro, y si bien, y bueno, a partir de Giovanni empezamos con Bayer, la idea fue después de hacer un autor, nos gustó a ambos el resultado, digamos, fue hacer todo una larga duración. Bayer participa, contemos, participa como letrista y narrador en algunos momentos del disco. Bayer participa como letrista, es el autor, en algún caso coautor, pero como autor o coautor de todas las letras, y también en algunos ha participado en la grabación y en los shows en vivo cuando lo hemos presentado ya el disco, el disco salió en el 2015, y de antes ya venía participando en las presentaciones, Osvaldo, haciendo contextualización, entonces hacíamos un contrapunto entre su contextualización y la música. Y lo que te iba a decir, que lo que nosotros hicimos es una música, pero incluimos rap, hay mucho de color de rock, en ese sentido está la actualidad, ¿no? Contamos la historia, pero la contamos desde hoy, esa es un poco la vuelta. La Mura Falta y Resto, por ejemplo, decimos que Raúl Castro de La Mura escriba con Osvaldo, que Malena de Leyes y Actitud María Marta escriba con Osvaldo, o sea, bueno, todo un disco muy, muy, con un sonido actual, creo yo. Y a su vez la temática, bueno, hoy en día la temática de la Patagonia, lo que veníamos hablando fue la anarquía, ¿no? La anarquismo y todo lo que está pasando con los pueblos mapuche en el sur, que son mencionados en Tango Libertario, o sea, hay como una resignificación de la temática de este disco, lamentablemente, podríamos decir, también muy importante. ¿Y eso cómo había surgido, lo de buscar a Bayer, armar...? Por lo que te decían, por Di Giovanni, o sea, porque la idea era armar, desde mi parte quería hacerle un tema a Di Giovanni, como Di Giovanni, como casi todos los de mi generación y los que vengan también, lo conocimos a través de los libros de Osvaldo, me parecía que la lógica conceptual sería que fuera el mismo Osvaldo que hiciera la letra, si él quería, ¿no? Y bueno, y se enganchó y ahí empezamos a trabajar. Él escribía como por ahí escribe ahí en Pagia, ¿no? A la vieja usanza contaba los palitos de las cosas, entonces yo le mandaba y por ahí hablábamos por teléfono y pasaba las sílabas. Hubo un cuento personal acá en Alemania, inclusive estuvimos de gira allá y nos juntamos en la casa de Osvaldo cuando él viajaba. Así que, y mucho por mail, y bueno, tratando de llegar a resolver este disco. Y están ahora, estamos viendo la casaca que tenés puesta, están preparando lo que va a ser... Sí, el dibujo de Rocambole, que hizo gentilmente para nuestra próxima etapa, ese lo hizo Rep, también a través de Bayer, amigo de Osvaldo. Sí, este disco es un poco la continuidad experimental de ese, ¿no? Como te decía, en Tango Libertarios es muy fuerte la cuestión conceptual de los libertarios, ¿no? En la anarquía, pero también es una cuestión musical que nos fue llevando a la experimentación. ¿Qué quiero decir? A los cruces. Hay mucho cruce de tango con rap, cruce con La Mura, Falta y Resto, hay un colorcito de folclore y rock, y lo que hicimos ahí en Cruces Urbanos, que es un disco que ya está terminado, y lo que cuenta es esta experimentación, este cruce entre distintos géneros, por ejemplo, géneros diversos y supuestamente opuestos, entre comillas, como el punk y el tango. Nosotros cuando empezamos la presentación de Tango Libertario, nos caía un montón de público visiblemente punk. Y ahí, bueno, Chau Falcón, gracias Simón, es uno de los denominados temas tango-punk que tenemos, entonces, ahí empezamos a vincularnos a través de eso con grupos punk, armamos inclusive el festival de tango-punk, que ya lo hicimos con dos minutos el primer año en Avellaneda, y después tiene dos ediciones acá en Salón Pugredón, el año que viene esperemos hacer una cuarta. Y bueno, ahí salió la idea de versionamos dos minutos con ellos, que un poco la particularidad de este disco es versionar los temas de distintos géneros con los protagonistas de esos géneros, que eso es un poco la vuelta. Y a su vez que no queda en una versión que es una versión tanguera de... Ya lo sos igual, sino que en el medio se mete el pango, o sea, hay como una amalgama y una amalgama de géneros. Y bueno, eso es mucho de lo experimental, es un disco que tiene mucha experimentación, y así como dos minutos, otro color totalmente distinto, el chango-spasiu, con Non Palidece, con las pastillas del abuelo, la Mississippi, hay un texto de Galeano que en su momento me permitió musicalizar, que como homenaje lo pusimos en este disco también, porque hay unas cositas nuestras en el disco, en el cual intervienen parte de los otros músicos, como para darle un cierre. Así que bueno, es un disco que ya lo tenemos terminado, estamos esperando, tramitando para que salga, y bueno, te adelanto, vamos a estar presentando en La Trastienda, falta, pero bueno, el 11 de mayo vamos a estar presentando en La Trastienda, con mucho esta figura, Antonio Ríos, y otra persona que es un amigo. O los invitados van a estar tocando. Sí, la idea, seguramente no van a poder estar todos, pero varios van a estar, inclusive invitados de, porque este es un disco que promete, bueno, ya hay un volumen terminado, como te decía, pero también hay otro que estamos trabajando, nos va a estar de Encimú, Rally Barrio Nuevo, Edwin de Gerdica también estuvo en el anterior, ¿quién más? Capanga, bueno, Víctor de Beria, mucha gente que ya ha dado el sí, digamos, y para la nueva grabación. Así que mientras presentemos el Cruces Urbanos 1, el año que viene, vamos a estar... Armando el 2. Grabando el 2. Como un poco para cerrar, ¿cómo definirías esto, digamos, a través de la música que se puedan encontrar Severino Di Giovanni, El Mosca y Víctor Heredia en una misma órbita? Y Osvaldo Bahagli. Bueno, digamos, la música, voy a parafrasear a un expresidente, me voy a tocar un poco por acá, la música es el arte de lo posible, o de lo imposible, no me acuerdo qué me había dicho. O sea, todo se puede... Lo más, justamente, dentro de lo abstracto de la música, permite justamente esto magnífico que es la heterogeneidad, pero igual no son tan distintos. O sea, como te digo, el anarquismo, además los Baldo Bahagli, tiene una vinculación muy fuerte con el punk y viceversa, y de ahí un montón de grupos punk que nos fuimos vinculando. Víctor Heredia también tiene un compromiso político importante. ¿El anarquismo con el tango tiene una historia...? Sí, sí, sí. Osvaldo había hecho un... También por esto es la vinculación de Osvaldo. Osvaldo había hecho una investigación en la cual había salido un disco, un disco en ese momento, un disco de vinilo en voz con Héctor Alterio, que venía a grabar, venía a filmar a Patagonia, Rebelde, la película, que Héctor Alterio hizo la voz, le hizo la segunda a Bayer. Y Osvaldo lo que hizo es, en un disco, hizo un acercamiento de posibles temas, tangos anarquistas, canciones anarquistas, porque también hay cuestiones de folclores, que, bueno, que estaban medias perdidas y que se circunscribían, según Osvaldo, en una mirada de él como anarquista, dentro del anarquismo, valga la redundancia. Entonces, y hay, como te decía antes, hay un montón de temas que se han hecho, bueno, guerra a la burguesía, por ejemplo, es un tema que figura en ese disco, y bueno, guerra a la burguesía, es un autor anónimo, hay muchos que eran autores anónimos, porque pasa que, sobre todo lo que era el anarquismo, imagínate que la idea de la propiedad intelectual no cerraba muy bien. Entonces, seguramente que hay muchos, muchos temas que quedaron perdidos en el ruido, algunos los rescató Osvaldo, otros historiadores, pero sí, lógicamente, tienen mucho en común, música inmigrante, más o menos en la misma época de desarrollo, es imposible que no haya habido un contacto fuerte entre el tango y el anarquismo. Bien. Bueno, entonces, nos acercaremos en estos días ahí a la boca. Esperamos en el festival que arranca el jueves hasta el sábado, el Quiteto toca el viernes primero, a Ine Brown, y después, si se acuerdan, en el 11 de mayo, por allá nos vemos en... Ejercicio 2018, que era. 2018, pónganlo en la agenda. Bien, bueno, muchísimas gracias por haberte sacado. gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.